Para celebrar el Día de la Constitución, el Congreso de los Diputados ha organizado una lectura del texto constitucional. Ciudadanos y personal de la Cámara han participado en esta lectura del texto completo de la Carta Magna que cumple 37 años. Los vídeos se emitirán por Canal Parlamento y se lanzarán en las redes sociales bajo el hashtag tuitea la Constitución durante las Jornadas de Puertas Abiertas del Congreso que se celebran los días 3 y 4 de diciembre. Si quieres participar en la iniciativa, graba un vídeo, haz una foto o simplemente comparte el texto de tu artículo favorito de la Constitución.